Exactamente, y vamos a iniciar con el Capi Pérez, y es que según la información publicada por TV Notas, el Capi Pérez está de divo, está insoportable, está comportándose de la manera en que la gente no se debe de comportar. Y es que según lo que se dice, desde hace algunos meses se habla de que la fama se le subió a la cabeza. Se comenta, por ejemplo, que hace unos meses un TikToker estuvo denunciando a través de la red social de TikTok, vaya la redundancia, estuvo denunciando que un día le pidieron un autógrafo, una foto. Sí. Y entonces le cobró 500 pesos para empezar. Y además tuvo que pagar el Uber de la esposa y de él. ¿De quién? ¿Del Capi? Sí. ¿Por qué? Pues porque, o sea, le dijo, te cobro tanto, te cobro el Uber y te cobro la foto. ¿El Uber? Sí. Es que no tiene carro. Pues, no sé. Muchos famosos andan en Uber. Muchos famosos andan en Uber. Ahora, aquí lo raro. Pensé que el Capi era de chofer para arriba. No, pues, no sé. Total, si anda pidiendo 500 pesos. Anda insoportable. ¿Cómo? Si anda pidiendo dinero por foto, pues. Pero qué, pero qué, qué insoportable, ¿no? O sea, te está pidiendo una foto. Era de los que mejor me cae. Bueno, todavía me cae, porque no me la he hecho, pero. Pues, tal que dicen que ahora que lo llevaron como conductor principal de los premios de la radio, pues se le subió que a partir de ahí también anda insoportable, según una fuente, al interior del programa de Venga la Alegría. Uy, pues imagínate que le hubieran llevado el Tabinovela. A los Óscares. A los Óscares. A los Óscares. A la cobertura de TV Azteca de los Óscares. Pero bueno, pues tiene más relevancia lo que hace en hoy, digo, en en Venga la Alegría todos los días, ¿no? Que los premios. Pues sí, aparte, a ver, pues, yo no veo el punto del por cual se le puede subir, o sea, es muy bueno su chamba, sí, pero bueno, como hay buenos en su chamba, hay muchos. Tampoco está descubriendo la cura del Ébola, ¿no? Exactamente. Y de repente estas actitudes yo no las entiendo, o sea, esas actitudes de me voy a empezar a poner sangroncito, me voy a empezar a poner vivo con la gente, yo no le veo mucho sentido, pero bueno, esta es la información que está circulando, se dice que ya no es el mismo de antes y que ya no lo aguantan al interior de Venga la Alegría. ¿Qué piensas de la gente que, que, que cobra por tomarse fotos? Eso está mal, yo digo que está mal, ¿eh? Está mal. Yo digo que está mal. Y bueno, la pregunta de hoy, justamente parte de esta nota del Capi Pérez, es la pregunta que estamos haciendo a través de los dos canales, porque estamos en vivo, a través de Alejandro Zúñiga en vivo y Alexito, Alexito, son dos canales, suscríbanse a los dos, activen la campanita y contesten la pregunta. Y contesten la pregunta. Mira, la pregunta, vamos al canal Alexito, Alexito, porque es el que es el bebé, es el que estamos relanzando y entonces aquí la pregunta fue, ¿crees que al Capi Pérez ya se le subió la fama? El 84% dice, claro que sí, pero por supuesto, y el 16% dice que no, que sigue siendo, siendo sencillito, como siempre, y en nuestro canal. El 79% dice que sí, que ya es un sangronazo, un hígado, y el 21% dice que no. Ok, entonces va ganando el sí. Los varaduleros están votando y va ganando el sí, el sí se le subió la fama a el Capi. Los que nos están viendo en vivo, voten. Los que nos están viendo grabados, dejen su comentario. Igual no pueden votar en la encuesta, pero pueden dejar un comentario diciendo, sí, yo creo que ya es mamila o no, es una mentira podrida.